Bueno, sí, por suerte se ha podido, se aprochó muy bien el tiempo que se paró el fútbol y se fue haciendo bases para, bueno, ir haciendo arreglos a nivel de campo de juego como tan anhelado arreglo acá en los salones, que hacía mucho tiempo que estábamos luchando con esto y bueno, por suerte, gracias al programa Proyecta tu ciudad, pudimos hacer las reformas que a la vista están y que han mejorado un montón la calidad del salón. Claro, si bien son visibles, bastante visibles, queremos que nos cuentes de qué se trata, cuál fue la reforma. Bueno, acá los que conocían el salón saben que luchamos toda la vida contra la humedad de las paredes, paredes de muchos años, asentadas en barro, que la humedad no había cómo dominarla, se hizo varias veces los revoques, se pintaba cada poco tiempo y bueno, la solución que se encontró fue esta, revestimiento con ladrillo y ahí ya se aprovechó, se pusieron los cielos rasos en los tres salones grandes y se puso la luminaria, así como la instalación eléctrica que es totalmente a nuevo. Se pusieron bolas de luces de Detroit para vestir la pared. Se preparan algunos revoques también, ¿no? Sí, sí, las paredes esas son revoques nuevos y pintura total en el salón. Y bueno, afuera se pusieron, creo que son nueve o diez focos LED para iluminar el frente. Durante la noche van cuatro, van a estar permanentes y bueno, el día de fiesta se habilitará el resto. La verdad que es una sede muy amplia, ¿no? Son salones muy amplios realmente. Sí, acá se puede hacer una fiesta para 120 personas con total comodidad. Y bueno, y es lo que aspiramos, que tanto el club la pueda aprovechar como fuerte ingreso, como que los vecinos y allegados también puedan con un alquiler modesto poder realizar sus fiestas. De hecho ya venías realizando este tipo de actividades en la sede, pero claro, al no estar en condiciones del salón no se podía alquilar. Ahora tienen una fuente más de ingreso para alquilar, ¿no? Claro, el problema es que tú se alquilaba y se usaba, pero no era lo que la gente pretendía a veces, ¿no? Una fiesta importante, tú tenías que venir y pintar la pared antes de hacer la fiesta, porque estaban en malas condiciones. Hoy por hoy tienes un lugar muy prolijo, muy lindo, y que de a poco se va a seguir completando, ya sea con vajillas, con mantelería, con todas esas cosas que, bueno, que brinden todas las comodidades. El cortinado es todo nuevo, los manteles, se adquirieron manteles también, o sea que de a poquito vamos a ir brindando lo que la gente exige. El equipo de La Valleja que se está poniendo entonces al día y a tono con todas las interacciones, no solo deportivas, sino también deportivas. Sí, sí. Tenemos que trabajar siempre en todos los frentes. No se puede descuidar una cosa para hacer otra. ¿Es fundamental no quedarse quieto, seguir pensando en hacer? Sí, sí, es así el día a día y es trabajar permanentemente. Bueno, se va haciendo siempre sobre pasos seguros y a medida que se puede, pero siempre tratando de aportar cosas que mejoren la infraestructura del club. Gracias. No, por favor, gracias a ustedes por su prestación. Gracias. 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 Gracias.